y qué onda mi people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer que es MKDK, bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche, donde en esta ocasión les toca cerrar a los chicos de Go vs los chicos de MK, y bueno aquí como siempre comentando con nosotros ¿Qué onda gente? Pues bienvenidos a este enfrentamiento, el último de la noche, donde vamos a ver los chicos de mucho quiero, los MK, contra los chicos de Go, y los chicos de Go tienen, yo creo que hay amplias posibilidades amplias posibilidades de que pues ya logren calificar, de que logren calificar, y pues vamos a ver vamos a ver qué resulta, y pues nada está perdido Sí, efectivamente vamos a ver cómo les va ahorita, solamente falta que inicie el conteo regresivo para ver este último mapa, donde vamos a ver obviamente jugar en dique seco un mapa que no es nada fácil de jugar, y bueno aquí Melia ya comentó que los chicos de Go pueden hacerlo bien, sí efectivamente creo yo que los chicos de Go pueden ganar aunque los chicos de MK también vienen haciéndolo muy muy bien así que vamos a ver, yo creo que un enfrentamiento bastante parejo en este mapa de dique seco ya bueno, solamente comencemos para ver y escuchar en esta ocasión a los chicos de MK que es donde está Melia en esta ocasión, le toca jugar a los chicos de MK en CGO y a los chicos de Go en Locus y ambos tienen posibilidades de pasar Melia Pues bueno, vamos a ver, y ojalá que les vaya bien a los chicos, ojalá que les vaya bien y este, y pues que no den un buen espectáculo así, digno, digno, que nos deje con un buen sabor de boca este sexy último enfrentamiento de la noche, no, que te vayas a dormir, o bueno, es viernes ¿cómo se van a ir a dormir? ¿verdad? ¿qué güey soy yo? o bueno, este viernes tan suculento que se vayan a desvelarse, a desvelarse ricolino, o que se vayan a cenar súper ricos y cenar igual de temprano que yo, y estamos a nada, a este último enfrentamiento donde bueno, en esta ocasión vamos a escuchar a los chicos de MK y también los vamos a poder estar viendo por ahí en la cámara de ML vamos, vamos a escucharlos ¡Uy que buena! Esto es muy laggeado, que pedo, déjame ver mi modem Agua, agua, agua Retire, wey Ah, me ha quedado otro Ya, ya, ya pague, ya pague mi vuelta Uy, que pedido, estaba bien laggeado en este ron Pero dale, Levi Pero dale, Levi No, bueno Con bocuates de caer Bien aplicada, creo, ¿no? Como se debe de aplicar así, Sexy Lo hace muy bien este chico Y primera ronda para los de MK Sí, no, pues bueno, vamos a escucharlo Es que tengo tu puntalidad de topo bico, wey ¿Cuál es el topo bico? Sí, igual, wey El segundo, el segundo Láselo ha cruzado, wey, los últimos regresamos a rampa Ah, sí Hay uno aquí, hay dos, dos Está full, wey, está full uno Buena, 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 buena Va a caer, va a caer Muy bien, Dica Los chicos de GO sacan una ronda, Dica Sí, los chicos de GO contestan súper rápido, Mere Rápidamente Porque logran sacar ellos también su primera ronda Y hasta ahorita el marcador se empata No vamos uno a uno Y te comentaba, este sexto y último enfrentamiento de la noche Creo que va a estar muy igualado Va a estar muy igualado Vamos a seguirlos escuchando Te pasa, o te esperas un segundo, wey Espérate un segundo, wey No, tenemos a 3, tenemos a 4, wey Creo que a los 4, eh Creo que a los 4, eh Cayó ese detractor, cayó el detractor alignment, detractor De las otras y terminas cargándose A todo el equipo, muy bien Aquí los chicos de MK y esto va Dos a uno, favor MK Si, favor estos chicos y bueno, le están haciendo Muy, muy bien Yo voy igual Yo voy igual acá, mortero Y el Epi se lo va a ir a la cuna otra vez, don idiota Se nos va a ir el internet Dejésele a marcar pull Dejésele a marcar pull Cayó, cayó, cayó Mira, cayeron dos, cayeron dos Mierda, dos vatos Estoy buggeado Auxilio, estoy buggeado No, bueno Se me va a ir la cone Muerte subita Tendremos en primer punto muerto Pero no, creo que veo a los dos chicos con muchas Bueno, veo más al chico este DMK con ganas de ir a buscarlo Pero lo hace mal ahí Aprovecha este chico de Go Y se lo lleva, ¿no? Pues, dos, dos, vele Igual a Dika Dos, dos, Dika Dos, dos Y ese está muy bueno Sí, se está poniendo muy interesante este último enfrentamiento de la noche Pero recalcado que hay dos chicos de Go que no han hecho nada en la partida Así que mucho cuidado a ellos Y 200 putos mega, dos putos Sal de mierda No, no vende cerca Vienen, 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 vienen Mante, man, a mí me tuvo un wayward Me paso el lado izquierdo, me paso el lado izquierdo No tengo a nadie acá en puente No, bueno Tira uno, tira uno, tira uno, tira uno El Leviatán se ha caído Se ha caído, Dika Y en qué momento En qué momento Mátalo En qué momento Este, se le acaba de ir la conexión Y donde va perdiendo, Dika Ay gordo Arturo me manda un beso Ay gordo Así es Claro que los amo Y bueno Les recuerdo que por ahí Arturo Tiene un grupo por ahí de Whatsapp Para todos los suscriptores Y ahí les avisa cuando jugamos Porque no solamente jugamos en los días de stream A veces en las tardesillas Ahí jugamos todos los suscriptores del canal de Twitch Así es que Los que gusten suscribirse Les pueden mandar esos datos a Arturo Lo hace muy bien Aquí los chicos Vele Y puede ser el final Para los chicos de Mecae con esto Uy sí Pues puede ser el final No mames Que te he matado el mortero No bueno eh Que te puedo decir Pero ya deberían de aprovechar Ahora o nunca Dika Ahora o nunca Dika Sí, sí, sí Totalmente De acuerdo Es ahora o nunca Donde deberían de aprovechar Estos chicos de Go Para finalizar la partida Hola Dylan ¿Cómo estás? Y pues sacar la victoria ¡Eres un favor! Un saludo ¡Y conmum! Conmum! ¡Avantele, avantele! ¡Avantele, avantele! ¡Pállate puente! ¡Te lo tiro! ¡Está muy full! ¡Ya! ¡No me che! ¡Está muy full! ¡Bueno! ¡Tranquilo! ¡Seguro! ¡Ven por ahí, ven por ahí! ¡Fuena! ¡Fuena! No lo puedo creer, Dika No lo puedo creer Dale vuelta, dale vuelta No, no lo puedo creer Simplemente Simplemente avergonzoso Si, no Decepcionante y triste Saber que con 3 jugadores se pasa eso Pero bueno, muy bien por los chicos de MK Sin lugar a duda que bueno, a lo mejor A lo mejor pueden hacer algo bueno y sacar Esta partida con 3 jugadores que ya lo hicieron en la partida anterior Y te comento Hay 2 chicos de GO que no están No están en la partida No están en la partida y afecta muchísimo eso a su equipo Pues si Vamos a ver Había 2 acá Había 2 acá Ya subieron todos los Ya bájate, bájate Si unió Leviathan Los chicos de MK pueden sacar punto muerto Para que el Leviathan juegue en otra ronda O Pero también los chicos de GO tienen que apresurarse A apretar porque saben que un punto muerto Para la siguiente ronda los chicos de MK van a estar completos Este chico está cruzadísimo Este chico de MK tiene que Pues retirarse de ahí de la acción De tractor y está en una posición Muy vulnerable Que si se ponen de acuerdo a estos chicos se lo comen rapidísimo Deberían de bajar ya los dos juntos Los dos juntos bajar Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Que triste Que te cerruches Que te cerruches Ahora si a correr A correr Porque Los que los van a encerrar bien bonito No mames Se acaba de terminar Se acaba de terminar Y los chicos de MK se quedan fuera Fuera de la liga Fuera de la fiesta grande Y pues bueno Vamos a ver Ni con los refuerzos pudieron Así es que vamos a ver este 4 a 3 A favor de los chicos de GO Y bueno Aquí están las tablas Para que ustedes vean Este Con estas tablas Quedan Los chicos De GO Pasan en segundo lugar Con 4 puntos Dica Con 4 puntos Seven Fire Pasa en primer lugar Con 7 puntos Los chicos de De MK Se quedan con 3 Y los chicos de Interactive Se quedan Con 3 puntos También Así es que bueno Interactive Le dice adiós Bye bye A la liga Girls Launch Y los chicos De mucho quiero Por poquito también Le están diciendo Bye bye A la liga Y bueno Dica Pues esto fue todo Por el día de hoy Les recordamos Que estamos ahorita mismo Transmitiendo para más de 300 personas A través de Twitch TV Y vamos a hacer más enfrentamientos Hasta el día 20 de marzo Así es que los esperamos Por aquí Dica Bueno Dica Quien sabe que esté haciendo Pero si por aquí Los esperamos Y este Y pues bueno Vámonos gente Vámonos Y gente de YouTube Muchísimas gracias Gracias Ah bueno Dica Dica anda con lag De como 20 segundos Pero bueno gente Gracias Adiós Bye bye Gente de YouTube Dica